La salsa, dale, chicas, vamos, la salsa, la salsa, la salsa, viene, la salsa. Luis, la salsa. ¿Tatín está o no está, Adolfo, qué hago? Seguimos, señoras y señores, estamos en vivo para todos ustedes. Recuerden, luego de Puerto Rico gana, minuto para ganar. Luego por ahí viene el condominio y hoy el estreno de La Doña por aquí, por Telemundo. Nosotros vamos a una pausa, venimos ya, este Puerto Rico gana. Vamos, Rico. ¡Gana, gana, Puerto Rico gana! ¡Con Alex DJ! ¡Con Alex DJ!